hola qué tal amigos yo soy vicky esto es hora de la france y bueno el día de hoy vamos a preparar estos muffins que quedaron muy ricos son de zanahoria con chispas de chocolate y nuez bueno para comenzar vamos a poner la azúcar y los huevos y vamos a mezclar hasta que la mezcla se ponga un poco blanquecina y ya veremos más adelante bueno enseguida vamos a agregar la mantequilla que debe de estar fundida y vamos a mezclar vamos a agregar la leche y continuamos mezclando bueno ahora lo que vamos a agregar es la harina y la vamos a tamizar antes para que no se hagan grumos bueno es la harina con el polvo para hornear y posteriormente vamos a agregar las nueces las chispas de chocolate y por último la zanahoria rallada bueno ahora vamos a mezclar todo hasta que se integre muy bien y tendremos listo la mezcla para los muffins bueno ahora en un molde para muffins yo voy a poner los capacillos y voy a comenzar a rellenar cada uno con mi mezcla bueno al final voy a agregar chispas de chocolate en la parte de arriba para decorar y los vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos vamos a verificar de todas formas con un palillo que estén bien hechos y bueno aquí están los muffins como pueden ver quedaron muy bonitos y están deliciosos espero que esta receta les haya gustado mucho y espero verlos en el próximo vídeo